Para las personitas más importantes de la casa. La reflexión para hoy lleva por título, Alas de protección. El versículo para hoy lo encontramos en Mateo 19, 13. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Cuando era niña, en mi casa había un jardín con flores y plantas. En él había muchos insectos, entre los cuales se hallaban las catarinas o mariquitas, con sus colores brillantes en rojo y naranja, con manchitas en negro. Lo que más llamaba mi atención eran sus alas rojas, las que tienen sobre su cuerpo. Al observarlas, me di cuenta de que debajo de estas tenían otras con las que vuelan. Las primeras están duras, solo les sirven para proteger las otras. Las alas rojas de protección de la mariquita me hacen recordar un salmo que dice, Debajo de sus alas estarás seguro. Me maravilla la manera en que Jesús nos trata con tanto amor y cuidado. Nos protege de todo lo que pueda dañarnos. Jesús siempre demostró su amor hacia los niños. En una ocasión, cuando los discípulos alejaron a las madres y a los niños de él, Jesús los reprendió y pidió que abrieran paso para que ellas y sus pequeños pasaran. Jesús los cargaba y los bendecía. Estoy segura de que algún pequeño se durmió profundamente en sus brazos sobre su pecho. Puede estar con Jesús. Te da paz, esperanza y felicidad. Amiguito, siempre recuerda que Jesús te protege. En sus brazos siempre te sentirás seguro. Eres muy especial para Él. Querido Jesús, gracias por amarme y protegerme. Yo también te amo. Amén.